Ya voy Rudy, espérate un momentico, ya voy pa' esa No, déjame borrar esto pa' no Si ya voy, estoy en el momento que te he cerrado No, puedo pasar porque ya sé los días que tengo de la pequeña Yo, 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 yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.